A fines de junio de 1806, Buenos Aires fue invadida por fuerzas británicas que tomaron por sorpresa las tropas españolas e hicieron huir al virrey Sobremonte, sin poder salvar los caudales públicos que engrosaron las arcas británicas. El jefe de las fuerzas ocupantes, William Carr Beresford, se apresuró a decretar la libertad de comercio y redujo los derechos de aduana. La mayoría de la población que era hostil a los invasores y estaba indignada por la ineptitud de las autoridades españolas, decidió prepararse para la resistencia. El jefe del fuerte de la encenada de Barragán, el marino francés Santiago de Liniers, se trasladó a Montevideo y organizó las tropas para reconquistar Buenos Aires. Ocho días después del desembarco, Liniers y su gente obligaron a Beresford a rendirse el 12 de agosto de 1806. Ante la ausencia del virrey Sobremonte, un cabildo abierto otorga a Liniers el mando militar de la ciudad. Esta medida era claramente revolucionaria, el cabildo pasaba por encima de la voluntad del virrey. Frente a la posibilidad de una nueva invasión, los vecinos se movilizaron para la defensa, formando las milicias ante el fracaso de la tropa regular española. Todos los habitantes de la capital se transformaron en milicianos. Los nacidos en Buenos Aires formaron el cuerpo de patricios, en su mayoría eran jornaleros y artesanos pobres. Los del interior, el de arribeños, porque pertenecían a las provincias de arriba, compuesto por peones y jornaleros. Los esclavos e indios, el de pardos y morenos. Por su parte, los españoles se integraron en los cuerpos de gallegos, catalanes, cántabros, montañeses y andaluces. En cada milicia, los jefes y oficiales fueron elegidos por sus integrantes democráticamente. Entre los jefes electos, se destacaban algunos jóvenes criollos que accedían por primera vez a una posición de poder y popularidad. Allí estaban Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Martín Rodríguez, Hipólito Vialtes, Domingo French, Juan Martín de Pueyrredón y Antonio Luis Beruti. La ciudad se militarizó, pero también se politizó. Las milicias eran ámbitos naturales para la discusión política. Tal como se preveía, en junio de 1807, una nueva expedición inglesa, esta vez de 12.000 hombres y 100 barcos mercantes cargados de productos británicos, trató de apoderarse de Buenos Aires. Tras vencer las primeras resistencias, los invasores avanzaron sobre la ciudad. La capital ya no estaba indefensa. El comerciante español Martín Alzaga, alcalde de la ciudad, había alistado las tropas y organizado a los vecinos. Cuando los ingleses pensaban que volverían a desfilar por las estrechas calles, desde los balcones y terrazas, fueron recibidos a tiros, pedradas, torrentes de agua y aceite hirviendo. Entre sorprendidos y chamuscados, los ingleses optaron por rendirse.